de la ciudad de Daniel. Tenemos información en vivo desde el lugar de la memoria donde se encuentra nuestra compañera Kerstinina. Hoy tenemos una exposición importante. Kerstin, ¿Cómo estás? Ya tenemos tu cámara, estamos apreciando las imágenes, queremos escuchar lo que tienes que reportar para nosotros. Kerstin, adelante, queremos saber si nos escuchas. Bien, Kerstin, ya se encuentra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Paloma, muchísimas gracias por el pase. Te comento que me encuentro aquí en el lugar de la memoria, porque aquí se realizaba una exhibición importante sobre el el voto de una población ayacuchana. Esta investigación, hay que resaltar, se realizó con el jurado nacional de elecciones, es motivo por el que estamos acá y a mi lado se encuentra el director del lugar de la memoria, el señor Manuel Burgo. Muy buenos días, estamos en vivo para JN Noticias. Agradecemos del jurado nacional de elecciones por esta ayuda y esta es la muestra que recuerda la quemo de las ánforas en Churchi, en la provincia de Cangallo, en el departamento de Ayacucho, un diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta, doce horas antes de las elecciones. Se quemaron gran parte de las ánforas y de los padrones que tenían que hacer, utilizar al día siguiente, domingo dieciocho, para la votación. Y aquí hay una línea de tiempo muy hermosa que nos muestra cómo es que los peruanos y la república peruana poco a poco ha creado el acceso universal de los votantes a los procesos eleccionarios. Y eso es, digamos, una de las grandes aspiraciones de los peruanos que no pudo Sendero Luminoso detenerlo con la quema de la záfora de Churchi en mayo de mil novecientos ochenta. La población de Churchi no desistió de votar. Más bien concurrió a votar el domingo dieciocho. Y eso fue una sorpresa para todos los peruanos. Importante lo que nos dice, estas elecciones estaban previstas para el dieciocho de mayo del año mil novecientos ochenta, pero ocurrió este atentado terrorista un día antes con la quema de las ánforas. Con la intención de amedrentar a la población, con la con la intención de decirle a los campesinos y a los pobladores que el distrito de Churchi no voten. Pero curiosamente, y para sorpresa de Sendero Luminoso, los pobladores de Churchi eligieron sus autoridades. Votaron para presidente, votaron para senadores y votaron para diputados. Y se expresaron libremente, sin mayores temores. Claro, con todo el cuidado que demandaba el inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso. Esta muestra aquí en el lugar de la memoria, nos muestra un poco de la geografía, la ubicación de esta localidad. Hay un gran trabajo de investigación sobre este distrito de la provincia de Cangayo, Mayacucho, y aquí tenemos unas muestras muy bonitas de la población, de los mercados locales, de la época en que Churchi fue declarado símbolo de la unidad política del país por su comportamiento y de las comunidades campesinas que se reúnen los domingos. Y estamos escuchando también un género musical propio del distrito de Churchi, que se llama Chimaicha, que es una música muy particular y que se baila en las fiestas principales del distrito. Como parte de esta investigación que realizaron con el Jurado Nacional de Elecciones, es entonces que también ponen a disposición del público parte de recortes periodísticos, que son la prueba, la señal de que, pues, evidentemente hubo un atentado contra la democracia en un periodo electoral. ¿Cuál era el contexto de ese entonces, el año 1980? Era un contexto eleccionario, era un contexto de disputa política, de confrontación entre dos grandes partidos, el Partido de Acción Popular y el Partido del APRA, que enviaron información por todas partes. Y el archivo de periódicos del Museo del Jurado Nacional de Elecciones tiene un gran valor para nosotros. Nos permite presentar las imágenes de la época, las imágenes de la época a la cual van a acceder los visitantes, sin ninguna intermediación. Ellos se van a enterar de las noticias, grandes y pequeñas, nacionales y regionales, y algunas distritales, de lo que ocurrió con esta quema de la Sanfro de Churchi. Entonces, tenemos que agradecer al Jurado Nacional de Elecciones por esta colaboración. Es un trabajo de colaboración entre las dos instituciones para mostrar un poco la importancia de la cultura ciudadana electoral en el país, ¿no?, que proviene desde esos años. Ese año 80 fue el año en que votaron los analfabetos y que votaron las mujeres y los hombres que no sabían leer y que por la Constitución del 79 se les entregaba el derecho a votar. Ese es uno de los grandes momentos de la democracia peruana, de la democracia peruana y de la Constitución de un sistema republicano a través de autoridades elegidas por las elecciones. Me parece que eso ha sido, eso es gran parte de la historia que culmina en la elección de autoridades y la designación de los cambios en la República. Hay que resaltar, y esto es para los televidentes que sean interesados en poder acudir aquí al lugar de la memoria y conocer más detalles de este pasado en Chuschi, es que esta exposición, pieza de la memoria en diálogo, titula La quema de ánforas Chuschi, sendero luminoso y el inicio del terror. Aquí hay una demostración. Eso es importante lo que acaba de decir porque es la pieza de memoria en diálogo y la pieza de memoria es la ánfora. Y la ánfora es la que tenemos arriba, la que tenemos en el primer piso con la cual empieza la muestra permanente. La muestra permanente empieza con la presentación de una ánfora y esa ánfora ha motivado esta vez que recordemos la quema de la ánfora de Chuschi en este momento previo a las elecciones del 80 y que es parte del reconocimiento, parte de una memoria y también parte de una educación. Yo creo que aquí lo que sale fortalecido es la educación democrática peruana de los electores que luchan por su derecho al voto y luchan por su independencia en la elección de sus autoridades. Eso se ve en Chuschi. Cada pueblo vota a su manera por sus simpatías y no lograron imponerles desde fuera lo que venían Sendero Luminoso pretendía ese año 80. Entonces se luchó porque la democracia prime como debería de ser. ¿Qué reflexión finalmente nos puede dejar y también le pediría una invitación a todo nuestro público de JNE para que pueda acudir aquí al lugar de la memoria y pueda tener más detalles con personal especializado para contarles? Mi reflexión final es tratar de responder a la segunda pregunta, ¿por qué es importante elegir y ser elegido? Yo creo que es importante elegir porque expresa la voluntad de los electores, empresa su punto de vista del presente y del pasado y también es la oportunidad de ser elegido, de tener una idea, de tener un proyecto, de tener un programa y ese programa volverlo realidad en los distritos, en las provincias, en las regiones y a nivel de todo el país. Por eso es importante elegir y ser elegido. Muy bien, por favor, datos para nuestros televidentes para que puedan acudir aquí a la exposición del lugar de la memoria. Bueno, están invitados todos los que nos siguen a través de su canal para venir aquí entre las 10 y las 4 de la tarde, todos los días de lunes, de martes a domingo, estamos abiertos de martes a domingo y esta exposición va a estar abierta desde hoy al mediodía hasta el 30 de junio. Así que están invitados todos sus televidentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Manuel Borga, por esa información. Entonces tenemos el dato que hasta el 30 de junio estará abierta, abierto el lugar de la memoria para recibir a los visitantes. Muy bien, Paloma, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Kersti, por esto que nos cuentas y qué importantes son estas reflexiones respecto al derecho al voto que tenemos las personas y que actualmente gozamos de esto, de la paz, de la tranquilidad que tenemos de acudir a las urnas y finalmente elegir a nuestras autoridades. Kersti, ¿qué te parece si vamos ahora a ver una entrevista que le has realizado al director del Museo Electoral y de la democracia precisamente sobre este tema? Él nos va a brindar mayores alcances. En Ayacucho, en la provincia de Cangallo, específicamente en el distrito de Chuchí, ocurrió un hecho sin precedentes, porque en ese momento Sendero Luminoso, que era una agrupación de violencia política subversiva, había elegido a Ayacucho como escenario para sus acciones. Sabemos lo de la Universidad de Huamanga y otros organismos con fachadas de diferente naturaleza, pero que en el fondo estaban por el camino hacia el camino de la violencia. eligieron Chuchí porque era un lugar apartado y quizá porque no había tanta seguridad como en otras localidades de mayor población. Y entonces, como un mecanismo para llamar la atención en medio de este proceso electoral, es que el día anterior, al 18 de mayo de 1980, o sea, el 17 de mayo, se produce la quema de ánforas. Pero la respuesta del Estado fue que pese a ese incidente de violencia, al día siguiente, ¿no?, se llevaron a cabo las elecciones. Tenemos una publicación con los resultados electorales de 1980, de las elecciones generales, porque ese año también hubo elecciones municipales. Las elecciones generales en Chuchí, 1980, y aquí tenemos la relación de votantes por agrupaciones políticas. Casi 1.500 ciudadanos fueron a depositar su voto, aunque hay una gran cantidad, casi la mitad voten blanco y hay votos nulos, pero la voluntad popular en Chuchí se dosó al partido político que...